Suscribas a mi canal y de una vez actives la campanita de las notificaciones, así no te perderás ninguno de los contenidos que estaré subiendo. Recuerda, defensores del nombre internacional, espero leer tus comentarios. Gracias. 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 ¿Qué le ha llevado a testarse en este canal y decir dice. Pastor Bernulfo, mire, yo encontré el libro capítulo y versículo donde dice textualmente, literalmente, aquí hay tres personas distintas, separadas y distintas en Dios. mentiroso, usted ha quedado completamente Pastor Benulfo, usted ha quedado como mentiroso, mire a la fecha ninguno de los pastores trinitarios, que se yo, simpatizantes de la trinidad, ninguno ha aparecido con este versículo, no lo han encontrado, y yo les dije y les asegure que ese iba a ser el reto, iba a ser la pregunta que iba a atormentar a todos aquellos que creen en un Dios plural, en un Dios multiplicado, en un Dios de personas, yo les dije que iba a ser un tormento todo el año 2023 para ellos, esa es la tarea que tienen que sacar, y hasta la fecha no han podido, no han podido, ¿por qué?, porque exactamente su doctrina no tiene sustento bíblico, no tiene respaldo bíblico, no tiene un coño ahí. Que exista un Dios plural, un Dios multiplicado, o un Dios creado por personas, o compuesto de personas, un Dios que trabaja asociado, un Dios que tiene una pandilla, no pueden demostrar esa clase de cosas en la Biblia, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está para instruirnos y decirnos quién realmente es Dios. Para nosotros poder entender claramente San Juan capítulo 15, verso 23, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el contexto exactamente bíblico a ese comentario, a ese versículo. Tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, que dice él. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice la Reina Valera. Pero por aquí tengo también otra Biblia, un poquito ya bastante avanzada. La Biblia Dios habla hoy, que es un material que contiene los libros deuterocarónicos, una versión popular, segunda edición, traducción directa de los textos originales hebreo, arameo y griego. O sea, es una Biblia católica. Es una Biblia católica. Pero vamos a mirar qué dice esta Biblia en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Exactamente voy a citarlo por aquí. Vamos a mirar un poquito. Ya que le cité a la Reina Valera 1960, que es la versión que todos usamos. Esa es la versión del pueblo. Pero miremos por aquí la versión Dios habla hoy, que contiene los libros deuterocarónicos también. Ok. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice? Ok, aquí está. Cuando alguien hable, sean sus palabras como las palabras de Dios. ¿Qué otro versículo podemos mirar para que la Biblia realmente tenga para nosotros la autoridad máxima que debe tener para toda argumentación? Si bien comprendo, el Señor dice que no podemos añadirle. ¿A qué? A la Escritura. ¿Dónde nos dice eso la palabra del Señor? Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar acá un instante. En el capítulo 4 de Deuteronomio. Vamos a darle primeramente el lugar a la palabra de Dios que debe tener. Capítulo 4, versículo 2 de Deuteronomio. Déjenme saludar por acá los hermanos que se están uniendo, se están uniendo a esta enseñanza. Vamos a mirar por aquí quiénes son los que están por estos lados. El hermano, la verdad os hará libre. Saludos, pastor. Dios le bendiga poderosamente. Así es, mi hermano. Ahí está. Me gustaría que me diera, me diera, me diera el nombre para poderlo saludar. Amén. Para poderlo saludar por su respectivo nombre. Bueno, entonces ya tenemos el primer versículo del por qué nosotros tenemos que hablar o usar la herramienta perfecta para poder hablar verdad, la Biblia. En el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os escribo. Vamos a mirar por acá, a ver si en la versión Dios habla hoy, que tengo aquí físicamente. Algunos usan el internet. Perfecto. También usted puede googlear todo eso allí. Amén. Ah, es mi hermano Manfred Cruz. Tremendo título que tiene mi hermano ahí en su canal. En su. Voy a Dios. La verdad os hará libres. Perfecto, hermano. Mi hermano Manfred Cruz. Entonces, dice Deuteronomio, capítulo 4, verso 32. En la versión Dios habla hoy. Aquí la tengo, una Biblia viejita, pero aquí está. Usted la puede tener en internet también. Ahí usted visita el sitio Biblia todo. Y ahí aparece un montón de versiones. ¿Sí? ¿Qué dice? Ok. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Perfecto. Está como que más clarito. ¿Cierto? También podemos citar Deuteronomio, capítulo 30. Amén. Capítulo 30, Deuteronomio, versículo 6. Vamos por aquí. Vamos a masticar con calma, lento el asunto para que quede clarito. Capítulo 30 de Proverbios, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Déjeme darle acá una revisión también. Amén. Proverbios en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Miremos por aquí que dice. A ver, vamos a observar. Proverbios 30, 6. Ok. Dice aquí. No añadas nada a lo que Él te diga. De lo contrario, te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno tener esas versiones. ¿Qué otro versículo podemos nosotros aportar aquí? Bueno, Apocalipse 22, 18. Primero de Corintios 4, 6. Miremos por acá. Primero de Corintios 4, 6. En la versión Reina Valera se da cuenta. Por eso es que no hay ningún espacio para hablar lo que se nos antoje. No nos podemos hablar lo que se nos antoje porque entonces estaríamos hablando lo que Dios nos ha mandado a decir. Amén. También por acá está mi hermano Pablo Sánchez. Gloria al Señor, hermano Pablo Sánchez. Oiga, le cuento que esta semana ha sido una semana bastante crítica y dura para los trinitarios. Han llevado literalmente palo como culebra. Les gusta sufrir. Se meten con los unicitarios, con la verdad, la única verdad bíblica y salen siempre siempre salen reprendidos. ¿Por qué? Porque no tienen nada que enseñar. No tienen Biblia. Y ellos nos tildan a nosotros de que no tenemos Biblia. Pero mire que tremendo. Ok, nosotros no nos autonombramos dueños de la Biblia. Pero qué bueno que podamos usarla para enseñarles a ellos. Que corrijan su falso credo. Esa trinidad bandida trinidad que quiere meterle a la gente que no existe en la Biblia y quiere metérsela por los ojos. Pero esta semana han tenido una semana dura porque por cualquier lado que se han metido han salido han salido mal librados. ¿Amén? Entonces, miremos por acá en la primera carta de los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice el apóstol Pablo pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y un apóstol por amor de vosotros para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os embarazcáis unos contra otros. Déjenme revisar por aquí la versión Dios habla hoy vamos a mirarla es que con cualquier Biblia les predicamos les enseñamos cualquiera por cualquiera sean no importa que sean que no sean nuestras nosotros no hemos traducido Biblias no hemos no le hemos metido mano a este asunto nosotros solamente la usamos y le enseñamos a ellos que lo que están enseñando está mal fácil sencillo primera carta de los corintios la versión Dios habla hoy miren capítulo 4 versículo 6 dice el apóstol Pablo oiga bien miren hermanos les hablo de estas cosas por su propio bien eso dice el apóstol Pablo oiga miren que tremenda visita aquí en el canal tenemos ahorita mi hermano Félix López desde Costa Rica mi hermano Félix López que gozo que alegría tener a mi hermano por acá Félix López hermano Félix López no puede faltar hoy lo invito para que a las 8 de la noche bueno 8 de la noche en Panamá 7 de la noche Costa Rica usted se conecte mi hermano ahorita le mando el link para que usted entre al debate que voy a estar teniendo con el señor en Tindueso el señor el señor Tindueso es su ingreso él tiene hoy la responsabilidad de enseñarme de enseñarme y de enseñarme mostrarle que en 1 Juan 107 dice él que le va a mostrar que Jesús ahí está dando testimonio tres personas y se está dando testimonio eso es lo que está en el carón así que Jesús se va a poner bastante sabroso y lo invito para que usted hermano Félix y también hermano Manfred Cruz hermano Pablo Sánchez también vamos por allá para que ustedes escuchen eso que va a estar argumentando el señor Elkin Gruenzo vamos a ver hasta la fecha hasta la fecha ahí estamos exactamente al 17 de enero de 2023 y le lancé reto hace varias semanas y ninguno ha podido demostrar el capítulo digamos así el libro capítulo o versículo donde diga claramente que existen tres personas distintas y separadas en Dios no han podido y esa es la tarea que les he dejado para el resto del año con la libertad de poder usar toda la Biblia toda la Biblia pueden usarla pueden usar las versiones que quieran pueden traerlas aquí a este canal para que no se vean limitados pueden usar todas las Biblia y versiones que quieran la meta es que presente un libro con su capítulo y versículo donde diga literalmente aquí están las tres personas y distintas y separadas en Dios aquí están las tres y todavía no han podido y están brincando están saltando están canareando pero no pueden demostrar absolutamente nada hoy en la noche estaremos viendo que el señor el que ingreso se va a encontrar el versículo y va a estar aquí y nos va a hacer quedar como mentiroso porque él encontró supuestamente el versículo lo va a enseñar lo va a mostrar bueno que dice el apóstol Pablo con respecto al uso adecuado de la palabra de Dios dice así primera carta de los peritos capítulo 4 versículo 6 hermanos les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se enorgullezca de favorecer a uno en perjuicio de otro oye está esta versión está sabrosa está sabrosa es interesante hermano está interesante la versión Dios habla hoy yo la tengo aquí física aquí la tengo la biblia esta mire no es pentecostal unida del nombre esta es una versión que tienen los libros esos deuterocanónicos que le dicen que son apócrifos los tiene metidos aquí pero está hablando claro está diciendo que Pablo dice hermano les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Polos y a mí mismo lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito es un consejo que le está dando el apóstol Pablo entonces hermano ya con esa base que tiene que ser la base para todo argumento para toda conversación debe estar siempre la palabra de Dios de frente entonces estaba estaba mirando aquí San Juan ese es el tema que vamos a estar observando San Juan capítulo 15 versículo 23 cuando el Señor Jesús dice el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece inmediatamente el trinitario dice ve ahí el hijo está diciendo que también que también al padre aborrece porque son dos eso es lo que él piensa en ellos pero que enseña realmente este este versículo y que enseña la palabra de Dios ellos dicen ve el que aborrece a Jesús que es el Dios hijo aborrece al Dios padre también lo dice Jesús ahí hay dos esa es la mente de los trinitarios esa es la mente de aquellos que tienen un Dios plural pero que es lo que nos dice la Biblia que es lo que nos dice la Biblia pongamos el fundamento vamos a ir a poner el fundamento bíblico cuando nosotros llegamos a San Juan capítulo 15 verso 23 debemos ir ya con el pensamiento que tiene el escritor es un judío Juan escribe inspirado por el Espíritu de Dios eso no lo dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quien por el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo no hay perdedero ahora miremos lo que creían exactamente estos hombres que escribieron que creían ellos creían todo lo que estaba escrito en la ley en los salmos y en los profetas en ningún otro lugar tiene que andar buscando no tiene que andar buscando por allá que el comentario de fulano que no sé quién no 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 vamos a ir a la ley los salmos y los profetas ahí encontramos lo que creía el pueblo judío y qué fue lo que Dios le dio al pueblo judío como mandamiento recuerde que el Pentateuco los cinco libros de la ley que Dios le entregó las instrucciones que Dios le entregó a Moisés contiene lo siguiente iniciamos por acá con Deuteronomio capítulo 6 verso 4 que es la columna vertebral de el monoteísmo estricto y cuando cuando hablo de monoteísmo estricto hermano hermano estoy hablando de un monoteísmo limpio puro nada de paganismo nada de idolatría nada de invento y cosas el monoteísmo puro 100% monoteísmo o sea que la creencia es de puro solo y absoluto sin acompañantes sin socios y sin compañerismo alguno solo único y absoluto entonces qué nos dice deuteronomio capítulo 4 versículo 6 más conocido como el Shema hoy Israel el oye el oye hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es bueno como esta Biblia según lo que ha sido elaborada y es la más cercana dice aquí que traducción directa de los textos originales hebreo arameo y grego yo no hablo nada de esa clase de cosas mi hermano vamos a ver si por ahí nos ponemos a estudiar un poquito para aprender porque nunca es tarde para aprender así es hermano Pablo totalmente porque según los corredictistas del Espíritu Santo dará cuenta al hijo oye comentarios ok miremos esta este del primer capítulo 6 verso 4 en esta versión algunos hermanos la buscan aquí en el internet y les va muy bien presentan allí la la versión yo quiero hacerlo desde acá de de esta Biblia que todavía la tengo conmigo la Biblia bastante antigua pero sirve todavía dice aquí hoy Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor amén yo estoy de acuerdo con eso el Señor nuestro Dios es el único Señor yo estoy completamente de acuerdo con eso amén luego luego dice la escritura en el 4 en el capítulo 4 versículo 32 perdón 35 dice aquí a ti te fue mostrado es la versión Reina Valera a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él el 39 aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro echemos un vistazo aquí a la otra versión 35 del capítulo 4 la versión Dios habla hoy esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios y que fuera de él no hay otro el 39 por lo tanto grábense bien en la mente que el Señor es Dios tanto en el cielo como en la tierra y que no hay otro más que él esto lo dice la versión Dios habla hoy podemos decir que es católica ya veré como quiera pero esto es lo que dice por lo tanto grábense bien en la mente grábense bien en la mente que el Señor es Dios tanto en el cielo como en la tierra y que no hay otro más que él esto es lo que recibieron los los profetas del antaño los hombres del pueblo de Israel que Dios escogió ellos recibieron esto como la ley como las instrucciones como la Torah recibieron esto como el Pentateuco la ley de Dios la ley mosaica y a través de esa ley tenían que ellos que encaminarse o sus vidas tenían que ser regidas por las instrucciones que el único Dios les compartió en el capítulo siete diecisiete del primer libro de crónicas también encontramos lo siguiente esto hermanos esto es monoteísmo estricto estricto capítulo diecisiete la versión Reina Valera verso veinte que dice miremos Jehová no hay semejante a ti ni hay Dios sino tú según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos está bonito cierto está dice que ni hay Dios sino tú déjeme echar un vistazo por aquí y ya vamos a entrarle al tema porque creo que ya es bastante suficiente con lo que hemos visto de usted veinte a ver ok los judíos estaban claros de que solamente para ellos existía un único Dios y otro Dios sin estar compuesto sin estar mezclado sin estar fusionado con otros dioses la idea de de otros dioses o adoración a otros dioses es paganismo y es politeísmo eso es idolatría capítulo diecisiete primera carta de los corintios primer libro de crónicas así es verso veinte que nos dice señor recuerde que los judíos no nombraban no tomaban el nombre de Dios en vano si los anunos estaban tan ligeramente ellos les pasaban la palabra del nombre de Dios por un por señor adonai adon todo esto lo usaban ellos verso veinte señor no hay nadie como tú ni existe otro Dios aparte de ti según todo lo que nosotros mismos hemos oído listo entonces estamos claros de que los judíos solamente creían en un único Dios solo y absoluto sin mezcla y sin acompañante y sin semejante listo estamos claro ahí con respecto a eso cuando llegamos aquí a San Juan capítulo quince versículo veintitrés cuando Jesús dice el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece será que hay dos que dice usted será que hay dos casi usted aborrece a Jesús entonces aborrece también al otro al Dios Padre será eso correcto que nos dice la palabra del Señor ya tenemos claro de que solamente existe un Dios y no hay que buscarle más empates por ahí porque solamente él es único sin semejante y es absoluto para nosotros mejor comprender esto debemos recordar recordar número uno que el único que el único Dios y Padre creador del cielo la tierra del mar y de todas las cosas que en este mundo puedan existir él prometió claramente hacerse presente en este mundo en vivo y en directo no en espejismo no sino en vivo y en directo él prometió estar aquí en el mundo presente pero hermano Dios es espíritu sí por eso mismo Dios es espíritu en su condición en su esencia espiritual él no podía ser visto aquí en el mundo pero él dijo yo mismo que hablo he aquí estaré presente Isaías capítulo 52 versículo 6 porque así dijo Jehová el Señor Amén Ok por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo nótese que hay una reiteración aquí yo podría haber dicho yo Cristo pero para que no quede ninguna duda el Señor dice yo mismo cierra toda puerta a toda intención de que había otro que iba a venir no yo mismo yo mismo que hablo he aquí estaré presente estaré presente luego dice la palabra la forma como él iba a estar presente Isaías nos dice lo siguiente capítulo 40 y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado qué tal si le echamos un vistazo por aquí a esta biblia a ver qué dice la dios habla hoy vamos a echarle un vistazo Isaías que 40 versículo 5 vamos a echarle un vistazo ok vamos a mirar por aquí Isaías 40 5 entonces ok mira lo que dice el verso 5 aquí en Isaías y la biblia Dios habla hoy entonces mostrará el señor su gloria y todos los hombres juntos la verán el señor mismo lo ha dicho dice que el señor mismo él dice entonces mostrará el señor su gloria pero si usted y yo recordamos bien Dios a Moisés en Éxodo si no estoy muy lejos de ese capítulo aquí está Éxodo capítulo 33 dice la escritura que Moisés le pidió a Dios lo siguiente él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria en el versículo 20 Dios dijo dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá Moisés estaba pidiéndole a Dios que le jara ver su gloria y Dios le dice su rostro Dios le dice que es su rostro no podrá no podrá ver mi rostro quizás yo estoy en mi lugar en el lugar en el lugar de Moisés le ha dicho señor yo le estoy pidiendo no su rostro sino que quiero ver su gloria yo no hablé de rostro yo le pedí su gloria pero claramente pero claramente Dios deja esto aquí de que su rostro es su gloria en este evento su gloria es su rostro y el rostro es su gloria pero dice la escritura que él iba a dejar ver su rostro que es equivalente a su gloria y la gloria de Dios según Ezequiel dice que es la imagen o la semejanza de un varón es la semejanza de un varón o es la semejanza de un ser humano esto es lo que nos dice Ezequiel cuando él tuvo la visión de Dios recuerdan ustedes Ezequiel capítulo 1 versículo 1 y después lo narra también en el en el versículo creo que es el el 26 si el 26 dice la escritura y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono un trono no tres ni cuatro no un trono a la que usted vaya notando eso un trono esto fue lo que Ezequiel narra y que vio en la visión que tuvo y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro y sobre la figura del trono escuche bien no es al lado ni a la derecha ni a la izquierda sino que en el mismo trono la figura de ese trono dice que había una semejanza que parecía de hombre una semejanza que parecía de hombre sentado sobre el trono sentado sobre él dice el 28 como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer de resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba no de tres ni de cuatro no de uno aquí se cae completamente la falsedad de la trinidad ellos dicen que hay tres aquí se cae el azul porque Ezequiel dice que él se postró se postró y oyó la voz de uno que hablaba bueno para los trinitarios posiblemente nosotros no se amuro no tengan la facultad de hablar pero Ezequiel solamente escuchó a uno que hablaba y también visualizó a uno sentado en el trono con semejanza de hombre y dice la escritura que ese uno ese Moisés le pidió muéstrame tu gloria y él le dijo no puedes ver mi rostro pero dice la escritura acá en Isaías que el señor iba a dejar ver su rostro iba a dejar ver su semejanza su gloria y verá dice la escritura Isaías 45 y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne acá dice todo todo hombre toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado o sea ya Dios había dicho que él se iba a manifestar y bien acertadamente recuerde que el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3 desde el verso 14 cerramos y abrochamos ahí el 16 donde dice claramente que Dios fue manifestado en en hombre en hombre en hombre sino que lo dice la Biblia porque dice que el Señor dejará ver su gloria y todo hombre juntamente la verdad no dice no lo quiere creer bueno se lo voy a leer nuevamente aquí Isaías 40 Isaías 40 capítulo 40 miren en la versión Dios habla hoy entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres acá en Isaías 40 5 dice y dice toda carne juntamente la verdad carne equivalente a humano carne equivalente a ser humano a persona o a hombre eso para que nos vaya sorprendiendo mejor saludo para el hermano Alfonso amén bendiciones también para usted mi hermano entonces continuamos acá entonces tenemos claro que la expresión gloria es equivalente a rostro y la semejanza es de un varón de un ser humano sentado en un tron y la expresión carne juntamente la verdad es equivalente a todos los hombres juntos la verdad no hay perdedor estamos claros ahora dice la escritura que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verdad o toda persona juntamente la verdad como el ser humano podría observar a un ser que es invisible y por todo impalpable porque exactamente el Señor tomaría la condición de un hombre la condición de un ser humano el apóstol Pablo muy acertadamente lo escribe en la carta que él dirige a los hermanos en Filipo más conocida como la carta de los filipenses nos muestra que Dios estuvo en una condición no como dicen los militarios que a veces tratan de atacar a los militarios que dicen que tenemos un Dios cosa que es un Dios manifestación que es un Dios que en un modo en un modo de una forma en un modo del otro que hoy es modo aquí modo allá lo que la Biblia me dice a mí claramente es que Dios estuvo en una condición y esa condición es la condición humana la condición de hombre la condición de persona él estuvo en esa condición real de un ser humano Filipenses capítulo 2 nos lo dice clara y vemos aquí Filipenses capítulo 2 versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres ¿se acuerdan la visión que tuvo Ezequiel que a la semejanza de hombre pero le faltaba todavía la parte humana le faltaba lo que dicen por ahí le faltaba los huesos le faltaba la carne los ojos las manos los pies le faltaba corporizarse vio la semejanza a un varón sentado en el trono pero pasó el tiempo y dice aquí que Dios dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y el verso 8 dice estando y estando en la condición de hombre pregúntese un instante pregúntese un instante ¿qué condición tenía Dios antes de tomar la condición de hombre? vaya a la Biblia y resuélvalo amigo trinitario ¿qué condición tenía Dios antes de ser o tomar la condición humana? ¿cierto? y recuerden que Dios es espíritu y le lanzó la pista ¿cierto? Dios es espíritu y lo que vio Ezequiel ahí en la visión fue alguien con una semejanza de hombre ¿cierto? que es la gloria de Dios el rostro de Dios el rostro sí el rostro de Dios la semejanza de un varón estaba por aquí observando ok ah mira aquí la versión Dios ha hablado y miremos qué noticia eso es cierto sino que se hizo a un lado lo que le era propio y tomando naturaleza de siervo nació como hombre y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte a la vergonzosa muerte en la cruz a la vergonzosa muerte de cruz esto es lo que nos dice la palabra de Dios entonces nuestro Dios estuvo en la condición humana en una condición obviamente cuando usted y yo revisamos qué quiere decir condición esa expresión condición son que rigen en lo que es el ámbito humano tenemos que respirar tenemos que comer tenemos que tenemos necesidades todas estas cosas son las que rigen Dios estuvo en esa condición para poder ser un real ser humano tomó cuerpo tomó carne todo lo que a nosotros nos envuelve y nos hace personas reales Dios también se hizo la realidad la persona y como fue este proceso este proceso la vida lo decía trajantemente claramente entonces dice ahí a 714 cuando el signo él dijo a dar señal la virgen iba a procedir y a dar a su hijo y a dar a su nombre comandante esta visión es el Señor o Dios con nosotros y con nosotros y con nosotros hay una cosa que muestra que es el Cristo de Dios con nosotros obviamente usted sabe la historia como Mateo la relata en el capítulo de 1818 que María estando desposada con José bueno ella quedó en cinta cierto José pensaba dejarla secuestamente pero el ángel del Señor vino y habló y le explicó exactamente lo que estaba pasando en el vientre de María así fue como así es como se cumple Isaías capítulo 7 y también Isaías versículo 714 Isaías 9 6 donde dice que un nubio los he nacido hijo los he dado pero ese hijo que los he dado no es nada más nada menos que el admirable el consejero el Dios fuerte el padre eterno el príncipe de paz o sea el único Dios y padre creador o sea el global el antiguo testamento el antiguo testamento estando con los seres humanos Emanuel Dios con nosotros y esto todo aconteció dice Mateo todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cual Isaías en el 714 de Isaías amén ese es el orden bíblico para que él pueda ser Emmanuel Dios con nosotros ahora cuando nosotros recopilamos nuevamente todos estos principios bíblicos cuando encontramos a Jesús diciendo el que me aborrece a mí a mi padre también a mi padre aborrece no está hablando de una segunda inventada persona en la humanidad Jesús está hablando de él mismo él mismo como Dios y él mismo como ser humano o sea que si usted aborrece a Jesús viéndole cara a cara viendo su gloria viendo su semejanza viéndolo completamente en carne usted aborrece a Jesús está aborreciendo también a Jesús en forma espiritual porque Dios está manifestado en carne el padre se manifestó en carne yo mismo que hablo aquí estaré presente Isaías capítulo 52 versículo 6 entonces el Señor Jesús no está diciendo que si usted lo aborrece a él usted se mete en problema porque está aborreciendo al otro o sea a dos no Jesús está diciendo directamente que no está el que lo aborrece a él porque recuerde que Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto al padre el que me ve ve al que me envió amén San Juan capítulo 15 vamos a mirar por acá todas estas cosas tienen su coherencia bíblica y no podemos no podemos obviarlo no podemos hacer los de la vista gorda no 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 para nada por eso es que se meten en mucho problema los que tienen un Dios plural cuando ven estas cosas porque ellos no pueden explicarlo esto solamente se explica con la unicidad de Dios cuando entendemos que es el monoteísmo estricto y que no estudie con Dios y Padre Creador prometió venir a este mundo y estuvo en el mundo como Emanuel Dios con nosotros dice el Señor Jesús en en el capítulo 12 de San Juan verso 45 y el que me ve y el que me ve ve al que me envió correcto y quien dijo Jesús que lo haya enviado que ahora ha sido enviado por el Padre ¿cierto? por cada vez que usted ve esta clase por el que me envió el Padre que no hago la voluntad mía sino la del Padre el trinitario el trinitario el diteísta el politeísta y natalmente dice ve hay una pluralidad es un Dios plural es un Dios multipersonal o pluripersonal no eso no existe eso no existe Jesús está diciendo claramente que el que lo vea que el que lo vea a él vea el que lo envió el que me ve vea el que me envió y recuerdan ustedes cuando Felipe le preguntó al Señor Señor muéstranos al Padre y nos basta ¿qué le dijo Jesús? tanto tiempo hace que estoy con vosotros Felipe y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces cuando estamos acá en San Juan capítulo 15 se repite el asunto el que me aborrece es igual el que me ha visto a mí ha visto al Padre el que me ve ve al que me envió y el que me aborrece aborrece a quién al Padre ¿quién es el Padre? Jesús sencillamente el que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece y no está hablando de un segundo Señor llamándose Dios el Padre no es que Jesús es el único Dios y Padre creador manifestado al mundo en carne ¿se da cuenta? esto es muy interesante si usted aborrece a Jesús está aborreciéndolo a Jesús como ser humano como persona como Dios manifestado en carne y está aborreciendo al Padre también porque Jesús es el único Dios y Padre creador por eso el el apóstol Pablo lo reconoce de esta forma y lo escribe en la segunda carta que dirige a los tesalonicenses tenemos aquí capítulo 2 de segunda carta a los tesalonicenses versículo 16 y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre o sea lo que el apóstol Pablo está reconociendo aquí es que el Señor Jesucristo es el único Dios y Padre nuestro no está identificando a otro por allá no no señor si usted aborrece a Jesús está aborreciendo literalmente y directamente al Padre ¿por qué? porque el Señor Jesucristo es el único Dios y Padre creador así de clave está el asunto así de fácil está todo que maravilloso que bueno que nosotros podamos entender todo esto recuerde que el Señor Jesucristo es Emanuel Dios con nosotros ¿por qué? porque el verbo que es Dios el verbo que es Dios ese verbo se hizo carne y vimos su gloria gloria como el Virgenito del Padre lleno de gracia y de verdad no es que exista otros no solamente hay uno ya lo leímos aquí en la palabra de Dios métanse bien esto en la mente dice en la versión Dios habla hoy cuando dice en Deuteronomio 439 voy a dejárselo aquí exactamente anótelo por ahí ¿qué dice? por lo tanto grábense bien en la mente que el Señor es Dios tanto en el cielo como en la tierra como en la tierra y no hay otro más que Él ¿se da cuenta? esta es la versión Dios habla hoy y Dios ha hablado hoy que Él es Dios arriba en el cielo y eso hay que meternos bien en la mente y en el corazón y no hay otro más que Él ¿se da cuenta? por eso que si usted aborrece a Jesús aborrece también al Padre ¿por qué? porque Jesús es el Padre manifestado en gloria en semejanza de varón manifestado completamente en carne y recuerde que el Señor estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte vergonzosa de cruz vamos a parar aquí mis hermanos espero de que esta enseñanza pues sea de gran edificación usted pueda compartir y ayudar ayúdenos a los trinitarios los creyentes de la trinidad ayúdenos para que ellos puedan entender que no existen tres divinas personas separadas y distintas en Dios mire yo puse este reto a principio de año y ya llevamos 17 días y no han podido encontrar y creo fielmente que no van a poder llegar a este canal con esa tarea cumplida por favor yo les invito a todos los trinitarios pastores conferencistas internacionales evangelistas como sea vengan y avergüenceme aquí tráiganme ese versículo yo quiero que usted venga y me avergüence pastor mira aquí traje aquí está libro capítulo versículo aquí están las tres divinas personas separadas y distintas en Dios aquí lo dice esta traducción de la Biblia venga aquí a este canal y demuéstralo venga defienda su fe venga y defienda su fe aquí estamos presentando defensa del único Dios y Padre Creador nuestro Señor Jesucristo puede usted hacer lo mismo yo le invito que sea valiente venga y enséñeme déjeme por el suelo venga y recójame y dígame vea déjeme por el suelo es más se la voy a poner más fácil más fácil se la voy a poner tráiganme ese versículo con su capítulo en toda la Biblia búsquelo 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 en toda la Biblia busque todas las personas que quieran pero tráiganme ese versículo ese capítulo donde dice claramente aquí están las tres divinas personas separadas y distintas en Dios y sabe que le que me comprometo a no predicar nunca más la unicidad es más me bautizo en los títulos Padre Espíritu Santo me vuelvo trinitario pero si usted usted viene aquí y no puede demostrar ese versículo ese capítulo donde dice que hay tres personas distintas y separadas en Dios si usted no puede traer ese versículo entonces usted deja de ser trinitario y usted se bautiza en el nombre de Jesús ¿qué le parece el reto? y ese reto está para todos los trinitarios pastores evangelistas conferencistas internacionales famosos o no famosos todos trinitarios todos todos están invitados para que hagan eso el más afamado venga aquí tráyame ese ese capítulo ese versículo ese libro donde dice que hay tres personas distintas y separadas en Dios venga venga y acabe completamente con lo que yo creo venga y acabe si lo estoy invitando para que hagan eso correcto bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo hasta ahí tiene todo el año para que siga buscando tiene todo el año y tiene todas las versiones de la biblia a su disposición tráiganlo aquí aquí existe aquí hay tres personas distintas y separadas aquí está este versículo capítulo y versículo tráiganlo ahí se lo veo bueno los veo hasta la próxima que nuestro único Dios y Padre Creador que es el Señor Jesucristo les bendiga y les guardo los veo más tarde en el debate que voy a sostener con el Señor el Quingrueso el Quingrueso va a ser en su canal no va a ser por aquí creo que el canal se llama bueno creo que es guerrero o bíblico no sé bueno por ahí está el asunto le comparto el link y vamos a estar allá en ese debate donde el Señor el Quingrueso Él me va a enseñar que en primera de Juan 5.7 Jesús no es el solo que testifica sino que hay tres personas distintas testificando va a estar bueno eso vamos a ir para allá a escuchar a este Señor bueno que Dios le guarde que mi Señor Jesús les bendiga poderosamente y los veo hasta la próxima les pido